Hola, hola chicas, aquí les quiero compartir unas compras, unas compritas que he hecho Ay chicas, sí, me he pasado, pero bueno, aquí se las voy a estar compartiendo Y estas son compras de perfumes nichos Son todos perfumitos nichos los que aquí les voy a estar compartiendo, así que Pero bueno, yo primeramente me voy a presentar, mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena Los invito a que se suscriban, me regalen un like y me dejen su comentario Y ahora quédense hasta el final que ya vamos a comenzar Pues sí, quiero comenzar chicas, vamos a comenzar de atrás hacia adelante Bueno, pues los primeros que han estado llegando, los que han estado llegando primeramente Les quiero compartir este perfumito de la casa de Born No. 9 Y bueno, quiero decirles también que todos estos perfumes que han sido comprados Que les voy a estar enseñando en este video, pues han sido compras, compras así las chicas Las compras ciegas, pero afortunadamente todos me han gustado, todos la verdad me han encantado Quiero compartirles chicas esto porque aquí viene una botella, un perfume lindísimo Pero tienen la tapa de edición limitada y bueno pues vamos a abrirla Estos perfumes la verdad que han estado, muchos de ellos ya están abiertos, muchos de ellos ya los he probado Pues sí, porque los compré hace ya un tiempito, la verdad es que sí, son digamos como dirían a lo mejor por ahí Pues compritas acumuladas, pero yo no había tenido el chance pues de compartírselos Entonces miren Así se ve la tapa, esta es la tapa de que ellos tienen de edición limitada pues por el aniversario Creo que fue algo así, si no me equivoco Y este perfume pues miren ya por dónde va, porque sí ya lo he usado chicas, ya lo he usado Además saqué un decan pues para mandárselo a una amiga que lo quiere probar Entonces miren que linda la tapa, la tapa es bella, es preciosa Esto fue, esta fue una compra que hice en Yo Macho Pero fíjense que este perfume se me demoró muchísimo en llegar Y cuando llegó para mi sorpresa pues traía esta tapa de edición limitada Pero sin embargo yo había comprado el de botella normal original con su tapa original Su tapa normalita como otras cualquiera Pero al parecer se habían terminado, no tenían ya más en stock Y al reponerlo, al enviármelo nuevamente pues quizás al enviármelo Al no ellos tener ya el que yo había pedido pues me enviaron este con esta tapa Yo feliz, contenta la verdad porque me encantó Para mí fue una gran sorpresa cuando yo vi esta cajota Yo me asusté porque yo dije, no fue lo que yo pedí Pero cuando la abrí chicas, de verdad que vi la tapa, me encantó La tapa es súper dura, esto tiene así como, viene siendo como unas monedas Con el logo de lo que es el perfume Con el logo de aquí, de New York City Entonces pues sí, me fascinó, me encantó El perfume es súper rico, es bien bonito Este perfume es como un floral así especiadito La verdad es que sí Ya yo lo he usado chicas, ya lo he usado Ya ustedes lo van a estar viendo quizás más adelante en otros videos Este perfume es súper bonito El nombre de este perfume es So New York So New York Sabemos que esta casa Born on Bernay Pues la mayoría de sus perfumes se inspiran mucho en lo que son las calles de Nueva York Y por lo menos sus nombres son inspirados en lo que son las calles de Nueva York Esto es precioso, esto está lindísimo Aquí la caja tiene como un sellito Pero este sellito es incrustado así en la caja Y es de metal, si no toca así es de metal La verdad lo traen por los dos lados Me fascinó, me fascinó Fue una sorpresa para mí que llegara este tipo de botella o este tipo de tapa Pero la verdad es que me encantó Bueno pues por aquí también estuve comprando otro más también de Born on Bernay Saben que esta casa de Born on Bernay me tiene enamorada La verdad los perfumes tienen muy buena calidad chicas Son maravillosos la verdad Son una maravilla Bueno vamos a abrirlo con mucho cuidado porque creo que se me caiga Así es como se ve Y este es el New York Forever New York Forever Y miren la tapa es preciosa La botella, la botella es preciosa También me fascinó mucho La verdad se les soy sincera Lo fui comprando así Como a vista, a vista chicas Y mirando sus notas en fragántica Pero no tenía idea de cómo iba a oler esto Entonces pues esto tiene un corazón Y viene marcado por los dos lados Por los dos lados La verdad es súper linda La tapa viene así en rojo del color del corazón Y aquí hay una fragancia Yo diría que especiada Es una fragancia así cálida La verdad Muy, muy Aquí hay canela Aquí hay café Si mal no recuerdo Es una fragancia que viene muy, muy así Por la parte del camra de la tafa Si tienen el camra de la tafa Si no han probado Pues se parece a estas fragancias chicas Se parecen muchísimo a esta fragancia El camra de la tafa que aquí tengo Muy, muy parecido Muy parecido a esta fragancia Así Con esa canela Con esa La verdad Deliciosa fragancia Me encanta La verdad Me fascinó Y como ya les digo Pues sí Fue una comprita a ciegas Y bueno pues Creo que las compré Bueno, creo no Las compré en muy buen precio Las estuve comprando entre Yomachó y Fraganes Que Yomachó hizo un descuento Hace poco Y bueno Ya yo había comprado Estas fragancias Ya yo Cuando yo les compartí en mi grupo Unos descuentos Que Yomachó estaba haciendo En Born No. 9 En las fragancias De Born No. 9 Ya yo había comprado Estas fragancias Chicas Y la verdad Que sí Las había comprado También en muy buen precio La verdad Es que sí Entonces vamos a continuar Con la próxima Y es de esta De los huevitos De los huevitos Esta también la compré Hace mucho tiempo Ya Pero la verdad No había podido Compartírsela Y este es el red El ruby red De The House of Wood La verdad Que esta casa También The House of Wood Me tiene enamorada Me tiene enamorada Sobre todo Por la calidad Chicas Por la calidad De las fragancias Esta fragancia Está súper bonita Me gusta muchísimo Es así Una Una fragancia Dulcecita Es una fragancia También muy para otoño Muy De otoño Muy Muy de otoño Ay Dios mío Repite y repite Chicas Perdónenme Muy de otoño Invierno Muy para esta temporada La verdad La mayoría De las que tengo aquí Son como para esta temporada Chicas La verdad Entonces pues así se ve Es esta Este huevito rojo La verdad es que ya Yo lo había visto Se lo había visto A otras chicas En sus canales Y yo Ya tenía como que Muchas ganas A esta A este Precisamente Ya de esta De esta casa De huevitos Pues ya tengo varios Y me encantan Me encantan La verdad Este si está bien chulo Esto es un dulcecito Así Ay muy Muy rica Fragancia Aquí hay ginger También Podemos encontrar Un ginger Así acaramelado O Azucarado Y se siente Se siente Bastante Estas fragancias La verdad que Lo que es El The House of Oud A pesar de que son Fragancias Que a mi Me encantan Chicas Pues si La verdad que si Les puedo decir Que traten de probarlas Antes de comprarlas Porque No son Fragancias Que sean A lo mejor Tan llevadera Para el olfato De todas Hay algunas Que son Más Potentes Que otras Y a lo mejor Pues si Esta casa Yo le siento Así como que Un Un ADN Muy suyo Muy particular La verdad Y la verdad Que a mi Me salen En todas Las fragancias Yo le siento Como una Basecita Así Muy amaderada En todas En todas Las fragancias Y bueno Pues Cada vez que Yo huelo Una fragancia Puedo conectarla Y puedo decir Esto es The House of Oud Porque si Tiene Esa Esa peculiaridad Ok Entonces pues Ahí nada más Quería Pues compartirle Eso Pues por aquí Tenemos Una belleza Preciosa Chicas Hay algunas Fragancias De estas Que ya ustedes La han visto En mi grupo En mi grupo De Facebook Si me siguen Por allá Pues yo les estoy Dejando El link Del grupo Facebook Pues para que Vayan y se Unan Chicas Que por ahí Hacemos cantidad De dinámicas Hacemos también Rifas Las chicas Hacen ventas Intercambios Podemos intercambiar Ideas Opiniones Bueno Pues aprender También una de otra Miren esta Belleza De por aquí De la casa De Tiziana Terence Tenemos Orza 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 Mi amor Yo les voy a estar Abriendo esta caja Para que vean Que cosa tan bonita Tiene una luz Esta caja Tiene luz Una luz Espectacular Pues pues si Para alumbrar A su estrella Favorita Para alumbrar A su estrella Preciosa Chicas Preciosa Miren esa Esta fragancia Es riquísima Es una fragancia Preciosísima También La verdad Es una fragancia Yo diría Que un frutal Tropical Muy adictivo Muy adictivo Y bueno Y en el secado Les voy a confesar Que he tenido Como Como se dice Por ahí Tragar ¿Cómo es? Masticar Chicas Y tragar Masticar Y tragar Con esta fragancia Ustedes saben Que a mi no me gustan Las fragancias Atarcadas Ni polvositas Esto tiene un secado Así Un tanto Atarcadito Polvosito Para mi Muy delicado La verdad Aunque Y yo diría Que femenino Aunque Tengo que rectificar Porque hay Caballeros Que les gusta Esta fragancia Y que la usan La verdad Y hay un caballero Si En mi grupo Que me la recomendó Y bueno Pues Para gusto Está todo Pero yo la siento Así Muy delicada Muy femenina Esa parte De lo que es El secado El atacado Y bueno Pues Es mi opinión Chicas Pero bueno Ya sabemos Que puede ser usada Por cualquiera La verdad Es que si Lo que es La presentación Lo que es Hacer el unboxing De esta fragancia Es toda Es una experiencia Espérenme Que la pongo Por aquí Un momentico Pues para poner La caja Por allá Trae también Esta Esta tapita Que es para Ponérsela Si vas de viaje No andes No andes así Con la tapotota Grandota Y pues Por aquí Traen Unos 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 Como unos Manuales Y cosas así La verdad Es que preciosa Preciosa La caja Miren esto Aquí tiene El sello De Tiziana Terenzi Y esto es De metal Muy bonito Me encanta Me fascinó Mucho Lo que es La El unboxing De esta fragancia Hacer el unboxing Tengo el unboxing Grabadito Que se los voy a estar Compartiendo Quizás En Instagram En TikTok También les dejo Los links De mis redes sociales Para que vayan Chicas Y me sigan Esta fragancia Dios Demasiado Rica Demasiado Bella Bueno Si Les puedo decir Las que conocen Almas De cajal Viene más o menos Por ahí Por esa parte Pero un poquito Más suave Un poquito Menos Estridente Un poquito Menos Como menos Acidita Aquí hay Una fragancia Adictiva También Súper bonita La verdad Y bueno Que les digo Chicas Lo que es La presentación De la fragancia Espectacular Miren Esa La estrella Es preciosa Esto pesa Esto Esto es una Fragancia Que pesa Demasiado La verdad Es que si Pesa Pesa Muchísimo Y es Súper Pero Súper Linda Linda Fragancia Chicas Linda Lo que es Linda En lo que es Presentación Pero es linda Lo que es Su aroma Lo que es Su olor Preciosa Me fascinó La verdad Me dejó Encantada Ya la he usado Mucho Y la duración Es Extraordinaria Por aquí Les voy a estar Compartiendo Algo Que me llegó En el día De hoy También Me llegó En el día De hoy También Por aquí Tenemos Algo De la casa De Born Number Nine Y también Algo De la casa De Tiziana Terensi Vamos a Comenzar Por el Born Number Nine Que ya Yo los Chismos Si Ya Yo los Chismos Si Porque Ustedes Saben Que Yo La verdad No Me puedo Aguantar No La curiosidad Matagato Chicas Y la verdad Es que Yo no Me aguanto Entonces Vamos a Abrirla Este Born Number Nine Que compré Fue En formato Tester Fue En formato Tester Porque Aquí Si Les puedo Decir Me confundí Les voy A dar Este Dato Los Testers De Born Number Nine Cuando Te los Enseñan En fotos Te los Enseñan Sin Caja Y Sin Tapa Lo Que Es La Caja Original Y Su Tapa Original No Traen Tapa Ni Caja Original Como No Van A Venir Nunca Un Tester De Born Number Nine Pues No Va A Venir Así Con Su Caja Original Y Mucho Menos Pues Con Tapa Si No Va A Venir En este Tipo De Caja Y Sin Tapita Yo Yo Me Confundí Porque Como Ellos Siempre Enseñan Sus Botellas Sin Caja Y Sin Tapa Pues Yo Pensé Que Esta Iba A Ser La Excepción Porque En Lo Que Era El Tester Me Estaba Enseñando La Botella Sin Caja Pero Con Su Tapa Y Yo Dije Dios Mío La Hice Yo Voy A Comprar Ese Que No Trae Caja No Importa Pero Viene Con Su Tapa No Chicas No No Cometan El Error No Va A Venir Tampoco Con Tapa Ok Va A Venir Sin Caja Y También Sin Tapa Entonces Este Me Llegó Sin Tapa Yo Sabía Que Iba A Venir Sin Su Caja Original Pero Yo Pensé Que Iba A Traer Su Tapa Entonces Pues Ahí Ahí El Detalle Ok Que Les Quería Compartir Pero La Verdad Que La Fragancia Uy Dios Mío El Perfume Viene Entero Chicas La Verdad No Viene Ni Por Aquí Ni Por Allá No 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 Viene Completo Ok Solamente Así Sin Tapita Yo Esto No Creo Que Lo Voy A Soportar Yo Creo Que Esto No Lo Voy A Poder Soportar Porque A Mi Me Gusta Que Venga Con Su Tapa Todo No Me Interesa Tanto La Verdad No Me Interesa Tanto La Caja Tal Cual Pero Si Me Gusta Tener Mis Fragancias Con Sus Tapitas Originales Esto Huele Demasiado Rico Ya Yo Lo Tomecé Cuando Los Chismos Pero Esto Huele Demasiado Lindo Demasiado Rico Exquisito Femenino Vaya Bonito Girlie Chicas Esto Es Un Frutal Aquí Si No Me Equivoco Cuando Vi Sus Notas Creo Que Trae Manzana Un Montón De Notas Frutales Que Me Encantaron Me Fascinaron Y Yo Lo Dije Lo Voy A Comprar Es Mío Pero También Les Digo Tenía Un Precio Bastante Bastante Asequible No Se Si Me Voy A Quedar Con Así Como Está Sin Esa Tapa Si No Lo Estaré Poniendo En Una Rifa En Mi Grupo De Facebook Por Eso Les Digo Si Vives En Estados Unidos Vete A Mi Grupo Para Que Participes En Las Rifas Y Bueno Pues La Verdad Pero La Verdad Que El perfume Es Exquisito Es Delicioso Es Una Cosa Hermosa La Verdad Es Que Si Ay Dios Se Siente Como Un Perfume De Estos Adictivos De Los Que Le Va A Pasar Por Al Y Tienes Que Oler Los Chicas Ese Perfume No Tengo Las Notas Si Puedo Se Las Voy A Estar Dejando Por Aquí En Pantalla Y Por Aquí Tengo Esta Preciosidad Esa Preciosidad Chicas Este Es El Bueno Pues De La Casa Tiziana También De Tiziana Terenzi Y Se Llama Al Contrario Si Les Soy Sincera A Mi Me Llamo Mucho La El Así Buscando Y Mirando Y Curseando En Las Páginas Yo Dije Este Perfume Este Nombre Pues Me Llama Me Llama Entonces Pues Vamos A Abrirlo Ahora Mismo Estuve Así Como Que Indagando Por El Las Notas De Este Perfume Me Fascinaron También Y Me Dijeron Varias Personitas Que El perfume Es Exquisito Vamos Ahora A Estarlo Automizando Porque Yo Quiero Ver Vamos A Evitar El Celofan Porque La Verdad Que No Hace Falta Celofan Aquí Pues Para Nada Entonces Pues Vamos A Automizar Esta Belleza A Ver Que Tal Con Cuidadito Lo Vamos A Abrir Ok A Mí Me Fascina Tiziana Terensi También Con Sus Presentaciones Con Sus Cajas Con Toda La Belleza Que Trae Pues Consigo Todo Bueno Pues Esta Es Una Botella Muy Diferente A Las Que Estamos Acostumbradas A Ver Estas Botellas Redonditas Esto No Es Un Perfume Esto Esto Trae Creo Que Son 50 Mililitros O Sea Si Esto Es Un Perfume De 50 Mililitros Esto No Es De 100 Mililitros Así Que Te Puedo Decir Que No Es Dólares Contando Ya Los Impuestos Y Todo Pero Lo Compré En France Net Pero En Yomachor Lo Puedes Conseguir También Mucho Más Económico Creo Que En 80 Y Pico De Dólares También Lo Puedes Conseguir En Yomachor Yo Los Voy A Estar Dejando Por Supuesto Miren La Botellita Pues Donde Va El Perfumito Es Así Cuadradita Bien Pequeña Bien Bonita Pero Miren Su Tapota Que Grande Es Me Encanta Este Formato La Verdad Yo Nunca Lo He Tenido No He Tenido Este Tipo De Formato En Mis Manos Primera Vez La Botella Bueno Pues La Lo Voy 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 a Estar Automizando En Unos Momentos Aquí Me Estoy Fajando Yo Con La Tapa Primero Ok Bueno Vamos A Automizarlo Vamos A Automizarlo A ver Que Tal A ver Que Tal Aquí Tengo Perfume Y Aquí También Pero Ya Aquí Me Lo La Vez Chicas Ay 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 Si Huele Bien Rico Esperemos Que Se 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 Porque Sale Como Colosito En Su Salida Ok Si Les Digo La Verdad Que Se Siente Así Un Perfumito Cálido Un Perfumito Así Muy 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 Rico Ay Me Lo Voy A Poner Aquí La Verdad Que Está Bonito Chicas Está Bien Bonito El Perfume Está Rico Bien Aquí Hay Aquí Hay Notas De Bueno De Avellana Un Montón De Notas De Estas Ricas Guzmán Son Notas Guzmán Y Se Las Estoy Dejando Aquí En Pantalla Pues Para Que Vean Sus Notas El Perfume Me Gusta Me Gusto Ya Después Lo Vamos A Estar Probando Un Poquito Mejor Lo Vamos A Estar Probando Un Poquito Mejor Y Aquí Trae Su Tapita Como De Pues Para Que Si Lo Vamos A Cargar De Viaje No Andar Con Tanto Con Tanto Motroste Chicas La Verdad Es Que Me Encanta Me Encantaron Mis Compras Les Puedo Decir Que Estas Fueron Compritas Chicas Estos Perfumes Los Estuve Estaba Comprando Desde Finales De Agosto Pues Son Cosas Que Me Estoy Regalando Por Mi Cumpleaños Tú Ustedes Saben Pero Pero Bueno Quiero Muchas Cositas Para Mi Cumpleaños Y Así Ando Comprando Así Como Con Anterioridad Me He Comprado Otras Cositas Me He Comprado Carteritas Zapatitos Chancletitas Un Montón De Cositas Ya Después Yo Creo Que Se Las Voy Estar Enseñando Lo Que No Le He Enseñado Ahora Creo Que Después Se Lo Les Hago Un How No Se Si Ustedes Quieren Me Dejan Saber Si Quieren Que Les Hago Un Mega How De Todo Lo Que Yo Me He Comprado Para Mi Cumpleaños Entonces Pues Nada Ah No Chicas Espérenme Pues Compré Otra Cosita Otra Cosita Más Que Se Las Quiero Enseñar Porque Esto No Es Para Mí Sino Para Ustedes Pues Para Las Muchachas En El Grupo De Facebook Que Ustedes Saben Que Yo Hago Rifitas Por Allá De Vez En Cuando Hago Unas Rifitas Hay Otras Chicas Que También Hacen Rifa Nuestra Gabi Gabriela Hay Otra Muchacha Otras Moderadoras Las Moderadoras De De Facebook Es Este De Por Aquí Chicas Yo Tengo El Mío Que Es Este Miren Por Donde Lo Llevo Porque Esto Es Un Perfume Súper Rico Delicioso Que No Es Igual Pero Viene Por La Vibra De Loriana Este Perfume También Viene Por La Vibra De Loriana Chicas Tiene Notas Muy Compartiditas Y Bueno Pues Por Aquí Tenemos Este Que Es El Mismo Pero Este Lo Voy Estar Rifando En Mi Grupo De Facebook Por Allá Por Allá Lo Vamos A Estar Rifando Entonces Ya Dentro De Poquito Les Dejo Mi Grupo De Facebook Recuerden Se Los Dejo Aquí En La Cajita De Información Les Estoy Dejando Mis Links A Mis Redes Sociales Para Que Vayan Y Pues Me Sigan Chicas Porque Por Allá También Le Comparto Estas Cositas Este Video Que Les Estuve Compartiendo Pues La Verdad Con Mucho Cariño Con Muchísimo Cariño Y Recuerden Que Les Dejo Links Afiliados Aquí En Las Cajitas Aparece En La Pantalla Todos Esos Links Los Pueden Pinchar Para Que Gagan Sus Compritas Saben Que Me Gano Una Pequeña Comisión Cada Vez Que Ustedes Hacen Sus Compras A Través Ustedes Me Apoyan De Esta Manera Y La Verdad Es Que Me Gusta Chicas Me Encanta Y Bueno Pues Nada Le doy Muchísimas Gracias Una Vez Más Por Todo Su Apoyo Por Acompañarme Aquí Hasta Hasta El Final Y Nos Vemos En Un Próximo Video